Cuando el compás murió y me dejó en modestop Un rato más con vos, no aguanto en el sillón Hoy padeceré de la carencia de tu piel Esa satisfacción tan lejos se quedó Voy a sembrar calor y alimentar nuestro valor Creo que hoy no estoy prestando atención Siempre ya va a volver así como vuelve a llover Se puede resolver si te autoreces En modestop En modestop En modestop En modestop En modestop Siempre ya va a volver Así como venía a llover Y se puede resolver Si te autoobedeces En modo de estar 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 En modo de estar